¿Qué tal amigos de las redes sociales? Soy el Dr. Bernardo Gutiérrez de aquí de la Clínica de REE. En esta ocasión les voy a presentar un caso más de éxito de aquí de nosotros. Es una paciente de 25 años de edad a la cual le colocamos unos implantes y no se lo hizo escultura. Ella tiene antecedente de cuatro embarazos y ella era una copa A. Le colocamos un implante 500 y con esto llegamos a una copa D. Vemos cómo se ve muy junto al busto. Buscamos un escote y volumen en lo que es el polo superior. Vemos que ya se ve muy unido el busto. Una cicatriz es casi imperceptible. Tiene ahorita dos meses. A su vez hicimos una lipoescultura de alta definición donde marcamos mucho la línea media y la línea lateral. Marcamos mucho la cintura para que se viera un talle más largo y así un cuerpo mejor balanceado y mejor proporcionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!